So lonely, Mr. Lonely I have nobody to call my own girl En medio de la noche desperté y al darme vuelta en la cama vi que ya no estás Pensaba fuera mentira, una pesadilla y decidí salir a pasear Caminando estuve pensando en aquellos años juntos y lo que hice mal Porque nadie se queda aún pa' mí y aquí estoy cada día más solo Soy solo, me siento solo, no tengo a nadie con quien estar So lonely, Mr. Lonely I have nobody to call my own girl Imaginé que llegaría a estar solo y mucho menos tanto tiempo Dios, contéstame el teléfono, deja el juego y vuelve a casa amor Baby, nunca te quise gritar, esto lo vamos a solucionar Nunca quise dañarte, baby, me está volviendo loco el estar solo Soy solo, me siento solo, no tengo a nadie con quien estar Soy solo, me siento solo, Mr. Lonely I am Mr. Lonely I am Mr. Lonely I am Mr. Lonely I am Mr. Lonely Estoy muy solo, me siento solo, no tengo a nadie con quien estar So lonely, Mr. Lonely I am 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 Mr. Lonely